Hola, soy la señorita Kennedy, consejera escolar en las escuelas públicas de Portland. Quería compartir con ustedes el libro If You Can't Verhawk, Erhawk, a book inspired by social distancing, escrito e ilustrado por Katie Zetmack. El distanciamiento social significa que no podemos estar juntos como lo hacíamos, pero aún hay formas divertidas y creativas para demostrar que nos importan. Estaremos socialmente distanciados cuando volvamos a la escuela, y estoy emocionada por ver las formas creativas en las que podemos demostrar que nos importan cuando volvamos a la escuela. Gracias por leer conmigo. Si no puedes dar un abrazo de oso, abraza al aire, hocicos sonrientes, barrigas peludas afuera, y estiramos los brazos. Si no puedes dar una palmada en las aletas, haz una mueca. Con ojos brillantes y mejillas fruncidas, mostramos nuestros lindos dientes. Si no puedes golpear los nudillos, intercambia risas. Risas silenciosas, caracolas que se agitan, compartimos bromas hasta tarde. Si no puedes hacer cosquillas a las plumas, canten juntos. Garras que golpean, alas que se agitan, y decimos ju-ju-ju con ritmo. Si no puedes compartir un pescado, comparte un deseo. Cabezas mullidas en camas flotantes. Vemos una estrella fugaz. Si no puedes compartir ronquidos, comparte rugidos. Pechos inflados, melenas peludas, vemos quién gruñe más fuerte. Si no puedes tocar las narices, regala rosas, trompas que se retuercen, colas que se agitan. Elegimos una flor perfecta. Si no puedes frotar bigotes, sea un buen oyente. Cabezas levantadas. Oídos atentos. Tenemos una charla sincera. Si no puedes dar picoteos, déjalo para otro día. Con nuestras canciones decimos hasta pronto. Y agitamos nuestras alas hasta entonces. Si no puedes compartir el bambú, comparte una vista. Ojos somnolientos en cielos de colores. Vemos cómo el sol se pone.